¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es viernes 7 de agosto de 2020 y estos son los titulares que nos ha dejado la jornada. Noticias Ourense. Como decíamos, esta mañana se inició la undécima legislatura del Parlamento Gallego. El Ourense, Miguel Santalices, repite como presidente de la Cámara. El Parlamento Gallego ha iniciado este viernes la undécima legislatura en una jornada en la que su presidente, Miguel Santalices, que repite en el cargo, ha asegurado que velará porque esté dedicada a las personas en tiempos de la pandemia del COVID-19. Santalices agradeció al Partido Popular la confianza mostrada en su persona. Muy agradecido a mi grupo por proponerme una vez más para ser presidente del Parlamento. Espero poder cumplir. Desde luego sé o sentimiento que tengo en este momento. Reitero, las gracias por su apoyo. También yo conxuto a Cámara y agradezco a su cordial actitud en este momento que se acaba de lexir a mesa e, por ende, o presidente. Quero también pedir disculpas por este escenario. Asumir toda responsabilidade. Pero sé que o tiña que facer así. Non é o día máis agradable para que teñamos o pleno así. Me gustaría ter esto cheo de invitados. Terei de ser responsable. En la sesión constitutiva del nuevo Parlamento únicamente votaron 74 parlamentarios porque el BNG justificou a la ausencia de la parlamentaria urensana María González Albert, hospitalizada y a punto de dar a luz. A Santalices lo acompañaron en la mesa Diego Calvo, del Partido Popular de Galicia, como vicepresidente primero, Monse Prado, del BNG, como vicepresidenta segunda, Corina Porro, del Partido Popular de Galicia, como secretaria, y Marina Ortega, del PSDG, como vicesecretaria. Durante la jura o promesa de los cargos se han vuelto a escuchar distintas fórmulas y se han escenificado diferencias entre miembros del Partido Popular de Galicia y del PSDG, cuyos diputados se han limitado a jurar o prometer. Los del BNG han recurrido a su fórmula habitual, prometiendo el cargo, portando un clavel y un ejemplar desemprengaliza de Castelao. Tras la sesión de hoy está previsto que en el plazo de unas tres semanas se produzca la apertura solemne de la undécima legislatura, probablemente la última semana del mes de agosto, antes de ese día, hacia finales de semana, se producirá en la Cámara el debate de investidura, en el que el presidente en funciones del Gobierno gallego, Alberto Núñez Hijo, que cuenta con la mayoría absoluta de diputados del Partido Popular para avalar su candidatura y que pedirá la confianza del Parlamento. Ourense registra dos casos más de coronavirus, con cuatro personas hospitalizadas. Son ahora 34. El área sanitaria de Ourense, Eberiño Barco de Valdehorras, suma dos casos activos de coronavirus y un hospitalizado en las últimas 24 horas. La cifra total de casos en la provincia asciende a 34, con cuatro personas ingresadas en el CHUO, ninguna en la UCI. Al menos 30 personas están en seguimiento domiciliario. El número de casos registrados en la provincia desde la pandemia asciende a 2.064, con 1.898 personas curadas y 132 fallecidos. El número de pruebas PCR se sitúa en 36.722. La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 444. De ellos, 177 son del área de Coruña, 72 de la de Lugo, 34 de la de Urense, 43 de la de Pontevedra, 78 de la de Vigo, 35 de la de Santiago y 5 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, dos están en UCI, 21 en unidades de hospitalización y 421 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 11.381 personas curadas, registrándose 619 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 260.785. Los incendios forestales no dan tregua a la provincia. Está estabilizado uno en Lobeira, que ha quemado ya 20 hectáreas y afecta al Parque Natural del Churés. Sigue activo tras reavivarse uno en Muíños. Un fuego permanece estabilizado en la parroquia de Afraga, en Lobeira, desde esta madrugada. La superficie afectada por el momento por el incendio ronda las 20 hectáreas de terreno y afecta al Parque Natural del Churés. El de Lobeira no fue el único incendio que se declaró en el Churés y en la provincia a lo largo de la pasada noche. En la parroquia de Requiás, en Muíños, se originaron dos fuegos, uno a las 10 y media y otro a las 11 y media. Entre ambos afectaron algo más de una hectárea. Por la tarde, hoy, las llamas volvieron a reavivarse. También se vio afectada por el fuego a la parroquia de Acova, en Apobra de Tribes. Allí las llamas quemaron tres hectáreas, dos de Monterraso y uno de terreno arbolado. Se movilizaron para su extinción dos agentes, seis brigadas y tres motobombas. Además, a las 11 menos 20 de la noche de ayer se declaró un incendio en Castro de Escuadro, en Maceda, que se dio por extinguido en torno a las 6 de la madrugada. El fuego afectó a una hectárea de Monterraso y movilizó a dos agentes, cuatro brigadas y tres motobombas. Las piscinas y los ríos son los lugares más socorridos para sobrellevar el calor de estos días en la provincia. Tanto autóctonos como foráneos coinciden en que el agua es la mejor aliada en verano. En su segunda ola de calor este verano, la ciudad llegó a los 40 grados de máxima y a los 41,2 en el municipio de Leiro, en lo que supone el día más caluroso del año en Ourense. El verano aquí siempre es complicado, por lo que hay que echarle un poco de imaginación con planes que nos ayuden a refrescarnos. Pues sobre todo irnos a las zonas del río y demás, porque las termas con el tema del coronavirus, nada de nada. Entonces tenemos el río Miño y las pozas, distintas pozas que hay cerca, hay ariz también, o sea, hay zonas para refrescarse, pero es bañarse, pasar un tiempo de calor y otra vez bañarse. Así es el día aquí. No, venimos viajando en una camper, en una furgoneta camper, o sea que dentro hace un calor para morirse. Así que al final lo único que nos queda es eso, bañarnos en el río y poco más. Sí, pero bueno, con el río se lleva bien. Luego por la noche ya, a partir de las 2 de la mañana o algo así, se puede dormir. El otro día estuvimos en Nayarit, por ejemplo, ahí en el río, y poco más. ¿Algunas veces ir al río o ducharme en casa? Vivo en una aldea, en baños de Móluga. ¿Y cómo lo lleváis? Pues en casita cerrada la persiana para que no se caliente mucho la casa y poco más. Aparte el río, por ahí pasa el río Arnoia, anda muy seco, está bastante complicado ir a bañarse al río ahora mismo. A ver, pues a mí personalmente gusta mucho hacer deporte, entonces solo hacer rutas, pero por lugares más desconhecidos. Entonces estoy aproveitando más para conocer a provincia, pero por las aforas. Por ejemplo, ir a Lobios, que hay allí una fervenza increíble, donde ninguén hay, entonces podes te bañar sola, esas cosas. Estábamos comentando que es relativamente soportable, porque hay 30 grados, pero bueno, por lo menos a la sombra se está bastante bien. Nosotros somos más de costa y entonces cuando allí hay 30 grados pues se nota mucho más el calor. Si puede ser piscina, río o algo así, pues lo mejor, estar en el agua, pues lo más refrescante. Buscar la sombra, no sé, evitar estar al sol, básicamente eso, sí. Esta dinámica continúa en la media de julio, el mes más cálido desde que hay registro en el año 1973. Durante este mes, la provincia superó los 30 grados prácticamente todos los días e incluso llegó a rozar o superar los 40. Por eso debemos recordar la importancia de hidratarnos a menudo, evitar salir en las horas centrales del día y en caso de tomar el sol, utilizar protección alta para evitar quemarse. A pesar de la jornada de altas temperaturas, esta mañana la feria estaba bastante transitada. Tras la puesta en marcha de medidas sanitarias y la vigilancia, el planteamiento ha cambiado un poco, pero los habituales no fallan. También los turistas se han animado a darse un paseo por la plaza de Abastos y los distintos puestos. Este viernes volvió a celebrarse la primera feria del día 7 de la era COVID con mejora de asistencia de público y puestos. Las entradas estuvieron valladas para controlar la afluencia de gente y asegurarse de que todos llevasen las mascarillas puestas. Los feriantes entraron por distintas zonas con un límite establecido para evitar aglomeraciones. También las distancias entre puestos estuvieron marcadas. Aún así, comienza a recuperarse el ritmo de antes de la pandemia con la mayoría de comerciantes ya incorporados. Ha sido notable la afluencia de visitantes de otras comunidades que se encontraban paseando por la zona. Cuando vengo a buscar plantas o justo para algo puntual. Venimos de nada, de visita. No teníamos ni idea, lo que pasa es que venimos para encontrarnos con la chica que nos va a hacer el tour y nos citó aquí. Pero bueno, es una chulada, la verdad. No, la verdad que para ser una feria no. Normalmente, si sueles andar por ferias te das cuenta que esto está vacío. Pasa lo mismo con la feria en la frontera en Portugal y con todas están vacías. No, vengo a dar un paseo nada más, yo vengo, yo doy vuelta. De momento está, parece que tranquilos, porque me parecería que traigan toda la mascarilla. Venimos de visita a Orense, a ver la ciudad. Vamos a mirar, vamos a mirar un poco. Soy residente en Rida, pero soy de Orense y me gusta mucho venir a la feria, vengo siempre que puedo. Pues yo para el COVID veo que hay bastante gente, sí, y pienso que aquí están muy bien como las medidas sanitarias que tomaron para el COVID-19. Me siento cómoda, sí, la restricción está mejor en España que yo donde vivo en Lausanne. Nosotros no es la mascarilla obligatoria, la pusieron hace dos semanas y aquí las medidas sanitarias están muy bien adecuadas a la pandemia que hay actualmente. El único incidente de esta mañana fue la intervención de la policía local debido a la negativa de un cliente a usar la mascarilla e increpar al personal de la feria. La estación de montaña de Manzaneda tiene dos ofertas de gestión. Una empresa francesa y otra española aspiran a dirigir el complejo durante tres años. Dos sociedades acudieron al concurso convocado por el Consejo de Administración de Manzaneda Estación de Invierno S.A. Meisa para gestionar la estación de montaña de Manzaneda durante los próximos tres años. Una de ellas es taller de ingeniería Ursua SL con sede en Lleida y estrechamente relacionada con una entidad andorrana. La otra es Estén Internacional. El anuncio de licitación de la gestión de la estación de montaña de Galicia plantea un presupuesto inicial de 580.000 euros además de una duración del contrato de tres años que podría ser prorrogado por otros dos. La empresa que finalmente se ponga al frente del complejo invernal deberá hacerse cargo del mantenimiento de las infraestructuras, las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento. Además tendrá que ofertar deportes de invierno y ocuparse de los servicios de restauración, organización de actividades, piscina, spa y servicio de alojamiento. La adjudicataria también tendrá que asumir los gastos de funcionamiento del complejo y la definición del organigrama de la plantilla de trabajadores definiendo los puestos de trabajo, responsabilidades, competencias y distribución del tiempo. Asimismo deberá presentar el presupuesto y denominar al complejo estación de invierno Manzaneda. Otras cuestiones que deberá afrontar aluden a la actualización de la página web y las redes sociales y la presentación del presupuesto y las inversiones. La nostalgia ha sido el detonante de la recuperación de Benposta. La ciudad de los muchachos tuvo en su día uno de los circos más famosos del mundo. Mustafa Danguir, ahora fue un ambulista mundialmente conocido, salió de aquí y por ello se siente en deuda con la ciudad y el padre Silva y ha querido recoger su testigo y volver a crear una escuela de circo. Benposta tiene ahora una nueva oportunidad gracias a Mustafa Danguir, uno de los muchos que crecieron en la ciudad de los muchachos y que consiguieron labrarse un futuro en el mundo del circo. En su caso, un futuro realmente prometedor, convirtiéndose en uno de los funambulistas más reconocidos mundialmente, pero uno nunca olvida sus raíces. Y tristemente, pues cuando venía para acá veía que la carpa estaba lloviendo, caía a trozos y bueno, el caso que yo me sentía deuda con el padre Silva, también me sentía deuda con Benposta y deuda con Orense, deuda con Galicia y deuda con España porque me dio una oportunidad y gracias a eso, pues como te dije, mundialmente soy uno de los mejores funambulistas del mundo. Entonces, yo para regresar a esta deuda, pues hablé con la fundación de Benposta y con mucha gente y de aquí estamos moviendo poco a poco incluso con Alper y el ayuntamiento, con el alcalde, con los concejales, estamos moviendo tierra, aire para que esto pues no se pierda y que se convierta en un espacio cultural. Mucha gente no conoce el valor cultural de este proyecto. Orense albergó la segunda escuela de circo más grande del mundo después de la de Moscú. Desde los 60 hasta los 90 viajaron por todo el mundo con grandes espectáculos de lo más innovador que mezclaban artes circenses con música y teatro. Algunos incluso dicen que el Circo del Sol fue una mera copia de este. Y nosotros pues unos muchachos que seguimos con la ilusión de ver esto activo empezamos como la Escuela de Circo Internacional. Actualmente no tenemos ayuda de nadie más que colaborando entre nosotros los chicos que están aquí los que han nacido aquí los hijos de los que han estado en Benposta. Tenemos mucha ilusión de convertir esto otra vez en la escuela de circo más grande del mundo. Aquí tenemos Fast Tracks es nada más y nada menos es un evento del Circo Solé yo trabajé con esto en el mayor espectáculo del mundo en los Estados Unidos lo rescaté ahí como te dije antes todo lo que está aquí ha sido donado o rescatado de otros sitios como la decoración que hay arriba eso es del mayor espectáculo también del mundo los aparatos los dos aparatos esos son donados por mí y pues todos tenemos un poquito de todo aquí tenemos trap tela el palo cubano el alambre bajito slackline también los chicos de parkour que saltan en fast track y la rueda de la muerte que yo le llamo la rueda de la vida la idea que tiene en mente Mustafá para este nuevo circo es un espacio cultural porque lo que era antes el proyecto resultaría inviable pero este es un lugar de aprendizaje e intercambio de conocimientos en el que cualquiera puede participar y lo cierto es que como pueden ver en las imágenes empieza a coger forma y ya son bastantes los que se han acercado para hacer sus primeros pinitos hay famosos como Julio Zavala como Pancrasio es un país súper famoso que está en París hay muchos artistas que salieron de aquí sin hombro no tengo tiempo suficiente porque aquí pasaron miles y miles y miles de niños que han pasado por Orense y no solo más los talleres los aparatos que están aquí están hechos aquí y esto siempre ha sido ha traído trabajo ha traído dinero de fuera porque yo soy un ejemplo yo he trabajado en Estados Unidos tengo como cuatro trupes afuera de España hago estos aparatos que son trabajo que construyo aquí en Orense y le traigo dinero de fuera para Orense entonces todo es como una cadena es tristemente no valorar este lugar de verdad que nos cae el alma Las luces de Navidad se encenderán en Orense el 27 de noviembre El Consejo de Orense sacó a concurso la contratación de las luces de Navidad que este año doblan su presupuesto 290.000 euros masiva y que según se desprende de los pliegos tendrán que estar funcionando desde el viernes 27 de noviembre El nuevo pliego que recoge la distribución de los elementos decorativos destaca por la mayor presencia de arcos en las calles en el centro se incrementan en 20 en el Casco Bello en 11 en Ocouto y Vista Hermosa en 13 en Aponte en 18 en Mariña Mansa en 12 en San Francisco Barrocas y Milagrosa son 10 más en Acarballeira 3 y en Aslaguas pasan de 2 a 6 destaca también la apuesta por iluminar las farolas que casi se doblan en el centro se triplican en Ocouto y se multiplican por 4 en Aponte o 21 además una de las características de esta nueva iluminación pasa por la colocación de adornos en los árboles que aumenta considerablemente la colocación de un árbol de gran tamaño por ejemplo en Emilia Pardo Bazán también se multiplican los elementos en 3D y se amplían los elementos decorativos especiales como en la Plaza de la Marina en Opolborín y en las palmeras de Asburgas es todo por hoy muchas gracias como siempre por su atención que pasen un buen fin de semana nos vemos de nuevo el lunes aquí en Noticias Ourense saludos Ourense vivió hoy una jornada de cielos despejados las temperaturas oscilaron entre los 19 grados de mínima y los 37 de máxima el sábado Galicia volverá a estar bajo la influencia anticiclónica con la presencia de aire frío en altura de este modo se espera una jornada de cielos poco nublados en general con más nubes al norte y con alguna niebla en el litoral por la tarde crecerán las nubes de evolución en el interior que podrán dejar algún chubasco ocasional más probable en las montañas las temperaturas descenderán ligeramente y los vientos soplarán de componente norte flojos el domingo pocos cambios significativos a nivel atmosférico sobre Galicia en Ourense los cielos estarán poco nublados o despejados en general durante los próximos días aunque ocasionalmente habrá nubes y claros las temperaturas serán altas para esta época del año con mínimas en descenso ligero y máximas sin cambios oscilando entre los 17 y los 37 grados que se siente ¡Gracias!